hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y esta semana os traigo otro vídeo de restauración de videoconsolas antiguas y la que vamos a restaurar es este cerebro de la bestia la super nintendo una de las primeras super nintendo de las versiones que salieron y antes de nada darle las gracias al suscriptor pedro pitt por hacernos llegar este fantástico aparato y bueno como estáis viendo en el vídeo él nos comentaba que bueno que él había probado y que funcionaba aunque yo me encontré que no funcionaba no detectaba los cartuchos y como veis el estado que tiene es lamentable está amarillenta le falta un trozo en una de las esquinas y ya digo la carcasa está hecha polvo pero como veis paso a las pruebas para ver si esto era cierto de que funcionaba y como veis la consola se enciende pero los cartuchos no dan señal no detecta el cartucho entonces bueno vamos a probar con otro para descartar de que sea el juego y como veis ahí pongo el juego del rey león y vamos a encender la consola para darnos cuenta de que le pasa lo mismo que no da señal entonces esto puede ser que tenga mal el tema de los fines entonces bueno vais a ver cómo quitamos los tornillos porque para desatornillar los tornillos de esta máquina no son como cualquiera hace falta un destornillador especial que se llama game bit el de 4 con 5 centímetros o como estáis viendo con un con lo que es el plástico del beat quemándolo y haciéndole la forma también se podría hacer lo que pasa es que como yo disponía de estos destornilladores los hicimos con el destornillador pues nada vamos a pasar manos a la obra vamos aquí retirar los tornillos de la tapa de abajo y aquí desatornillando nos dimos rápidamente cuenta como fije o si os estoy fijando en la pantalla como saltan los trocitos de la carcasa de que la carcasa estaba en un estado lamentable estaba muy mal se descascarillaba con nada entonces vamos a tener cuidado y vamos a retirar lo que son los tornillos de la tapa de abajo una vez retirados los tornillos separamos la tapa superior de la tapa posterior y dejamos al descubierto lo que es la máquina guardar los tornillos que no se pierda meterlos una bolsa porque luego puede ser que vayas a montarla y os falten tornillos entonces bueno una vez ya quitada lo que es la tapa superior vemos como tenemos ahí lo que es el todo el cerebro de la bestia al descubierto y lo que vamos a hacer va a ser retirar primero la presilla al el fajín de los mandos entonces con unas pinzas tiramos un poquito para arriba y sacamos la conexión de los mandos fijaros qué color amarillento con el plástico que lleva dentro la diferencia de colores y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el mecanismo que tiene para expulsar los cartuchos entonces levantáis un poquito el bastidor que lleva lo sacáis y ya podemos retirar lo que es la pieza de plástico entonces retiramos también el muelle que tiene de sujeción que es lo que hace la fuerza para que ese bastidor pueda levantar la pieza de plástico y sacar el cartucho bueno pues después de esto lo que vamos a hacer va a ser retirar los dos tornillos que tienen en el conector de encendido entonces lo vamos a retirar aquí estábamos un poquito asustados porque cada tornillo que giramos era un chasquido que hacía lo que es el plástico de la etapa posterior de la consola entonces bueno una vez retiraron los tornillos quitar con cuidado lo que es el conector de encendido y ahora lo que vamos a hacer va a ser retirar los tornillos que tendría la chapita que tiene por encima protectora de la placa donde se lo quitamos con cuidado y levantamos lo que es la placa de chapa protectora entonces bueno ahí ya tendríamos lo que es el conector de pines y la mitad de la placa al descubierto y ahora vamos a quitar los dos tornillos de el conector de pines de los cartuchos entonces lo retiramos y haciendo un poquito de presión saldría lo que es el conector entero lo haríamos con un poquito de cuidado y ahí ya estoy viendo como lo tenemos fuera y veríamos como estaría un polín sucio por dentro como si se le hubiese caído incluso hasta un poquito de líquido de alguna bebida de alguna ocasión de poner un cartucho lo que sea entonces bueno vamos a terminar de desarmar lo que es la placa de la carcasa posterior quitando los tornillos que restan y ya separaríamos la placa de la tapa posterior fijaron los pelusones que había dentro de la consola se nos dio hasta los buenos días entonces bueno después retiramos las presillas que hay para para que se sujeten los tornillos dos en la parte posterior y las guardaríamos y ahora vamos a darle una buena limpieza al conector de pines y a la placa en general porque ya os digo que estaba muy sucia bueno no sin antes separar lo que es el embellecedor de la conexión de los mandos con el conector entonces tiene cuatro pestañitas las pulsáis a la vez y saldría os repito fijaros en la comparación de color alucinante bueno pues ahora con un poquito de alcohol isoprofílico pasaríamos a limpiar lo que es la placa a limpiarlo un poquito con mucho mimo porque esta placa sobre todo tener mucho cuidado porque mantiene mucha estática todas las partes plateadas que estéis viendo que rodea la placa eso si no tenéis cuidado os hace masa y podéis romper algún componente electrónico entonces con cuidado fijaros como salen los palillos perdón los bastoncillos para los oídos y les daríamos una buena limpieza por la parte de arriba y por la parte de abajo también aquí en esta parte tener cuidado porque si habéis utilizado bastoncillos de los oídos se suelen quedar residuos en los pines entonces una vez que los hayáis limpiado proceder a retirarlos fijaros como salen los bastoncillos todo eso es suciedad que se acumula que hace que no se puedan leer las pistas de los cartuchos entonces retirar cualquier residuo que quede y esto es por lo que no funcionaban los cartuchos ahora vamos a hacer lo mismo con el cartucho de pines con la conexión de los cartuchos le vamos a dar una buena limpieza primero superficial con papel y luego con los bastoncillos por dentro y con el pincel apretando ya así un poquito más por ambos lados y ya se habría quedado vamos a darle también una mano a la chapa lo que pasa es que eso ya de ahí es óxido y es muy difícil quitarlo fijaros la cantidad de porquería que ha salido de la placa hacemos también lo propio con el interruptor de encendido vamos a limpiarlo bien y una vez que lo tenemos todo limpio internamente vamos a limpiar la parte de fuera entonces esto es igual que el caso de que hicimos con la NES le vamos a dar una mano de jabón otra de agua y a limpiar aquí sin reparaciones tener cuidado eso sí porque nosotros en la carcasa de abajo tuvimos que tener especialmente cuidado y aún así se descascarillo un poquito y nada una vez que lo tengáis aclaráis un poquito y hacéis lo mismo con todas las piezas con cuidado con las serigrafías originales y con las pegatinas de no apretar mucho y no dañarlas una vez que terminéis las dejáis secar un poquito de tiempo media horita y ahora sí se nos olvidaba de que habíamos no habíamos quitado lo que es la pestañita esta que hace la fuerza digamos con el cartucho entonces la retiramos y ahora vamos a pasar a darle el peróxido a los que son lo que es los plásticos de la consola entonces le echáis lo extendéis igual que en el caso de la NES fijaros que ya le he quitado bastante con el lavado pero todavía no conserva lo que es el color original de la máquina entonces lo recubries todo bien con el peróxido y una vez que lo tengáis bien recubierto con un poquito film de cocina lo tapáis y que no queden agujeros para que el aire no pueda circular por dentro entonces hacemos lo mismo con el resto de las piezas una vez que lo tengáis aprovecháis un par de horitas al sol no como con la NES que la tuvimos más tiempo porque estos plásticos son de peor calidad y se pueden pasar os podéis pasar y se pueden comer las serigrafías y os pueden hacer sobre todo las partes más grises os pueden hacer unos descoloridos entonces retiráis lo que es el film y fijaros ya que color tiene alucinante como se han quedado entonces una vez que lo quitáis retiraríais lo que es el peróxido sobrante con un poquito de agua las laváis y las volvéis a aclarar y las volvéis a dejar a secar entonces con cuidado de donde lo hacéis con guantes siempre porque el peróxido es un líquido muy corrosivo y pasáis a limpiarlo y fijaros lo que os decía los dos trocitos de pasta ya digo no sé donde donde haya estado la consola pero estaba muy 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 sobre todo lo que son los plásticos de fuera estaban muy tocados la la chapa posterior se ve que a le ha dado mucho el sol y estaba muy bien muy muy pasada bueno pues una vez que ya lo tenemos todo limpio las carcasas nos vamos otra vez al banco y vamos a lijar ese pequeño roto que tenía en una de las esquinas con la finalidad de que le vamos a poner un poquito de soldadura fría y ahora con un poquito de cinta lo estoy viendo ahí que son dos botecitos uno blanco y otro gris que se mezclarían y ahora con un poquito de cinta carrocero vamos a hacer lo que es la curva de lo que es la carcasa para poder por dentro aplicar lo que es el neural entonces una vez que le pongáis lo que es la cinta de carrocero pasaríais con un palillo a pintar lo que es el roto lo que es el roto sin pausa deprisa pero sin pausa despacito pero sin pausa perdón porque el neural una cosa que tiene es que se seca enseguida entonces una vez que lo tengáis lo dejáis reposar una horita por lo menos que se seque bien que coja la forma y aquí ya en la tapa superior le hicimos lo mismo le aplicamos el neural 27 y pasada una hora le quitamos lo que es la cinta carrocero y como veis pues el color no es el mismo pero lo que vamos a hacer va a ser para que se quede igualado lo mejor posible va a ser un poquito de lima entonces con una lima finita se la pasáis y veis como se va aclarando y como va cogiendo lo que es la forma de la carcasa entonces no se ha quedado muy mal y vamos a pasar a lo que es el armado de la caja superior entonces le ponemos la pestañita colándola en los dos huecos esos que tiene ahí y pondríamos lo que es la arandela y el tornillo ahora vamos a hacer lo mismo con la tapa de abajo y vamos a lijarla un poquito vamos a también lijar los restos y lo único malo que tiene es que hay una pequeña diferencia de color pero ya os digo esto si queréis podéis con unas acuarelas o con algún rotulador de un tono similar lo podéis pintar y se quedaría fetén se quedaría estupendo entonces vamos a pasar a lo que es el armado de la consola poniéndolo las dos pestañitas estas para que se sujeten los tornillos y ponemos la placa y ahora apretaríamos los tornillos con un poquito de cuidado porque ya os digo que la carcasa estaba muy mal y cada vuelta que le dábamos un tornillo era un crujido que hacía entonces una vez puestos los dos tornillos de atrás pondríamos el peine de pines haciendo un poquito de presión y la chapita de protección que iría por encima pasamos a atornillarla y atornillaríamos también la pieza del peine de pines con los dos tornillos plateados terminaríamos de atornillar y ya se quedaría la placa montada en la tapa de abajo ahora vamos a poner el conector de encendido pues lo conectamos a la placa y lo pondríamos con los dos tornillos al poner la tapa superior fijaros en la posición en la que estaría el botón porque si no, no se encajaría y una vez hecho esto pues vamos a poner lo que es el mecanismo de extracción de cartuchos entonces pasamos el bastidor por la pieza y le pondríamos lo que es el muelle entonces tiene un clic arriba y otro clic en la carcasa que lo pondríamos lo dejaríamos encajado y una vez que se quedase encajado posaríamos lo que es el bastidor en la sujeción esta que tiene entonces lo doblamos y ya veis como hace el juego y ahora vamos a poner la conexión de los mandos y del led de encendido entonces el fajín lo ponemos en su posición en la placa el led a la derecha bueno el led de la bombillita a la derecha y ahora le pondríamos el embellecedor de los mandos recordad que lleva cuatro plaquitas que habría que hacerles un poquito de presión para que se sujetasen el embellecedor con lo que es la pieza de los mandos entonces ahora haríamos el clic este que os decía antes fijaros como se coloca ya sola al apretar un poquito y ya quedaría encajada en la consola y no quedaría nada más que poner los tornillos de la parte de abajo y el embellecedor de la de lo que es el puerto de expansión de la consola y con esto se habría quedado ya montada otra vez la consola y decirme os gustaría que la desbloque hacemos para que cogiese cartucho multiregión ponérmelo en comentarios entonces ponemos lo que son los tornillos y lo que es el embellecedor del conector de expansión que tendría la consola entonces fijaros ya se ha quedado terminada igual a lo mejor el roto se hubiese podido quedar un poquito mejor pero fijaros qué color y se ha quedado como nueva ahí parece un poquito que se ha decolorado pero bueno no es nada importante y ahora mismo os pondré una comparativa a batalla partida de cómo estaba y cómo se ha quedado y fijaros en la diferencia de color que tiene la consola entonces sólo viendo estas dos imágenes ya todo lo que hemos hecho ha valido la pena y sólo faltaría ver si hemos solucionado lo que es el problema de que no detecte los cartuchos bueno pues pasamos a lo que es el banco de pruebas vamos a ponerle el juego Super Mario World y vamos a encenderla entonces ahora ahí estoy buscando encender se entiende y estoy buscando el mando para poner el canal 1 porque estábamos con el conector de antena y como vais a ver funciona perfectamente bien entonces bueno decirme lo que os he dicho antes os gustaría que la desbloqueasemos para que cogesen los juegos japoneses decírmelo en comentarios y sin mucho más que deciros espero que os haya gustado espero haberos enseñado de cómo arreglar ese pequeño fallo y cómo restaurar vuestras Super Nintendo NES ese cerebro de la bestia que tantas alegrías nos dio en los años 90 y sin mucho más que comentaros suscribiros si no estáis suscritos al canal dejar vuestro me gusta os lo agradecer un montón y no os olvidéis sed felices gracias